A la dorada que acaba de lograr Nadia Podorowska, está Sofi con ella. Sí, porque estamos con Nadia Podorowska y recién veía su cara cuando vos lo decías, pues ya te está escuchando, y vos decías, vamos de un lado al otro con la medalla de oro y se mordía los labios. ¿Quiere decir que todavía está cayendo y todavía no lo puedo creer? ¿Es así? Sí, sí, todavía no caigo. Como decía, estuve muy abajo en el resultado y nada, me pude mantener en el partido tratando de luchar cada punto, pero sí, todavía no puedo creer que haya ganado. Creo que eso que decís es uno de tus grandes méritos, sobre todo también en este partido en donde ibas abajo hasta en el último set y mostró una fortaleza de cabeza que creo que es uno de los puntos más importantes que también te llevas de este torneo, ¿no? Sí, sí, creo que fue la clave de este partido, sobre todo porque no es fácil jugar con el score tan abajo, pero como decíamos, me mantuve pensando en el punto a punto, en no pensar en el resultado, en tratar de jugar lo mejor posible y esa templanza me ayudó tanto al final del partido cuando estaba arriba, en vez de apurarme para cerrar el partido, pensaba en lo mismo, en estar tranquila, en lo que tenía que hacer y dio resultado. También tenías a favor el público, no sé si lo escuchabas, y había una particularidad y le comento a los chicos, no sé si lo escuchaban, que gritan Argentina, Argentina, lo que te puede pasar diferente en muchos de los torneos que gritan más por vos, o te alientan a vos personalmente, acá era Argentina, Argentina, ¿eso también te da una fuerza extra? Sí, sí, totalmente, es algo que no estamos acostumbrados, al menos yo no estoy acostumbrada a jugar con tanto público y acá en Perú jugué de local y eso al final me dio mucha fuerza, la verdad, tenía que calmarme para no sobre emocionarme, pero bueno, creo que lo pude hacer. Bueno, chicos, los escucha Nadia, la campeona panamericana de tenis. Nadia, bueno, primero felicitaciones, la verdad que un orgullo total, te veíamos. Yo quiero preguntarte, si bien uno va a un panamericano siempre con todas las de ganar la medalla de oro, vos internamente, dijiste, bueno, voy a buscar la medalla de oro o voy a, sé que compito contra tal, que puedo competir contra tal, quiero mejorar esto en mi nivel, ¿con qué expectativas fuiste vos a este torneo? Bueno, lo principal era representar al país en una competencia como esta, no había tenido la chance en Toronto y me parecía súper importante poder estar presente acá en Lima, y la segunda motivación muy grande era la clasificación a Tokio, que ya era algo muy difícil de realizar porque era plata u oro, solo dos clasificaban y nada, el partido de hoy, el oro, obviamente que es un extra, anoche me mentalicé de todo, estuve súper preparada, pero es la frutilla del postre. Nadia, te agarraste a la última posibilidad que tenías, digo, primero con el 0-4 en el tercer set, digo, en games, después con el 0-4 en el tiebreak, ¿de dónde sacaste esa fuerza para revertir una situación que parecía ya casi definitiva? Sí, lo que me concentraba era en estar en el presente, en jugar cada punto, en tratar de sacarme el resultado de mi cabeza y pensar en la estrategia, en sus debilidades, en mi fortaleza, y creo que dio resultado, estuve al límite realmente, pero bueno, eso me ayudó muchísimo. Pensar en Tokio 2020, digo, todavía faltan varios meses, casi un año, un poquito menos de un año, digo, es pensar en una tenista argentina en un juego olímpico desde que fue Gisela Dulco en 2008 en Beijing, hace tanto tiempo que no tenemos una representación. A partir de ahora, ¿será un sueño cumplido? ¿Y tus próximos meses serás siempre con algo en la cabeza pensando en Tokio? Sí, sí, yo creo que va a ser el objetivo del año que viene, ¿no? Estar en un juego olímpico es el sueño de cualquier deportista de chiquita, lo soñaba y lo anhelaba, así que nada, todo el foco puesto en eso. Nadia, a ver, ¿cómo encontraste, te voy a preguntar ahora por la Villa Panamericana, cómo la encontraste y, bueno, me imagino, no, no te lo voy a preguntar ahora porque lo vamos a hablar después que vengas de Tokio 2020, pero cómo te encontraste con esta Villa Panamericana, ¿te gustó, te sorprendió? Sí, es muy fuerte lo que se vive, el estar con otros deportistas y estar todo el tiempo vestido de Argentina, formar parte de un equipo, es algo que en tenis no estamos acostumbrados, y sentirte parte de un equipo es algo realmente muy emocionante. A mí, jugar para Argentina es algo que me motiva muchísimo y me hace sacarlo mejor. Imagínate cuando estés en Tokio, con lo que te vas a encontrar. No, no, sí, me voy a tener que ir mentalizando. Desde ahora, tranquila. Bueno, sabemos que se me tienen que llevar ya acá, nos están avisando, nos están avisando, lo último que le queremos dar es nuestro regalo, que no es una medalla, pero es un regalo de toda la televisión pública argentina, si querés abrilo, pero que lo compró todo el canal para dártelo en este momento. A ver si lo puede mostrar. Rompa, 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 que es un regalo, sos campeona. Sí, ¿qué es? Un japonés. ¿Eso qué dice? Cursos prácticos japonés, audio. Viene hasta con CD. Hasta con CD, sabemos que sos estudiosa. Así que empieza la preparación de acá un año. Sadao Hashimoto, buen regalo, buen regalo. Para que te manejes y empieces la preparación deportiva y también de lenguaje, ¿te parece? Buenísimo, buenísimo, muchas gracias. Felicitaciones campeona Panamericana, estamos todos muy orgullosos de vos, del espíritu, del logro, del esfuerzo y también de esta medalla que nos realaste a todos. Muchas gracias. Excelente, Sofi, con la campeona. Gracias, Sofi, gracias. Nadie ha tenido una actuación de esas que va a recordar toda su vida, sobre todo por el desarrollo del partido donde se vio muchas veces abajo en el marcador, perdió el primer set, se recuperó, perdía 4-0 el tercero, volvió a recuperarse y además después en el tiebreak estaba 0-4.